A tu público porque se pierden Pero hoy no leo a ninguno de los De los locos del canal Estamos hablando de que quizá hoy se lo han perdido todos Pero vamos con el último Directo, digo vamos con el último directo El último directo chicos, cierro Twitch No, vamos con el último emoticono También muy pedido Por toda... Tú sabes la de cabrones que hay aquí Y nada, pásatelo bien por Japón El último es Pero es que esta canción es poco épica, ponme una más épica para ponerlo Esperad Esperad, esperad Mi gran desmiedo con... Con Anime Mine Es eso, ¿no? La compresión que tiene el esto Pero entonces llega Kimetsu no Yaiba Y te dice, no te preocupes, Kala Porque lo podemos hacer así A lo grande A lo bonito A lo estirado Y me encanta Les está quedando genial Les está quedando genial ¿Y dónde está el vídeo de Shingeki no Kyojin? ¡Ha muerto! Ha muerto el puto vídeo El 19 tiene un 10 en IMDB Lo veré, lo veré Tokio Gold Que como sabéis prometí hacerle un vídeo al manga Y todavía no lo he hecho Y de momento voy por el tomo 2 Tengo ahí hasta el 9 Tengo que terminarme Tokio Gold para hacerle el vídeo Y Kimetsu no Yaiba para hacerle el vídeo Hoy Me hace... Me gusta que me hagas esa pregunta a EduardNator Porque el directo de hoy va a ser de... No tengo ni puta idea Más terror todavía No hay más terror que el Outlast Ya he comido, ¿no? ¿Habéis comprado... Eh, eh, eh ¿Habéis comprado vuestros Anime Mine de la semana? Un Anime Mine de la semana Te alegra la vida Eh... A ver Tío, ¿dónde está el Battle Royale de Tetris? ¿Alguien sabe decirme cuál es el nombre? Bot, no sé por qué El bot es Super Sundere, chicos No le cabreéis ¿O podrías ver uno de los animes que no...? Es que no quiero ver anime hoy ¿Habéis compartido este directo? Compartir este puto directo Dale algo de terror Ya tenemos suficiente terror los jueves Juego a un solitario Nah Outlast Outlast son los jueves Eh... Miami Beach No, ¿cómo se llama? Hotline Miami Y Paper Please Ya la he creado Ahora solo tengo que copiarla y pegarla en vuestra cara Es lunes, tío Hoy es domingo Minecraft o no Minecraft son los dos Los dos ¡Oh! ¡No! Vete arriba del chat Y verás que puedes cambiar la sala De sala normal A sala de suscriptores ¿Vale? Voy a poner la votación ahí Pero no escribáis ahí No escribáis ahí Que dejéis de escribir He venido corriendo para desearte feliz jueves Bien ahí ¡Quietos! ¡Dejad de escribir! ¡Dejad de puto escribir! Gracias Hoy lunes es domingo de viernes de Cala Random Más o menos Ahí he vuelto a poner la votación Ahí he vuelto a la votación una vez más ¡Me he venido Luffy! Ahí he puesto otra vez la votación Puedo hacer spam en mi canal porque nadie me banea Ahí he puesto otra vez la votación He puesto la votación dos veces Cara, le dije a mi jefe que hoy es domingo Te ha hecho caso ¿Votación para qué? Yo que sé Es para... Para hacer algo ahora Este es mi vídeo de una hora Reaccionando al vídeo de Kobayashi Chino Made of Dragon Tú lo has querido YouTube Tú lo has querido comunidad Si no puedes con ellos Únete Esto es una hora de reacción de dragones cantarines No me acordaba de que la canción era así Ah, vale, vale ¿Sabéis? Hace como dos años Tres años Que todo el mundo subía la misma cara Así como Y aquí como reaccionando a vídeos graciosos de internet Nivel extremo Reaccionando a vídeos graciosos de internet Dije me cabré Y digo voy a hacer una reacción A un vídeo de una hora de una dragona cantando ¿Este vídeo está privado? No, no está privado A ver ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Ha sido como... A ver, chicos La diferencia Entre... Estoy trabajando en él No os preocupéis ¿Qué votación? Una votación súper tonta, chicos Que estamos haciendo hoy Para ver a qué juego random juego ahora Porque me he metido al directo Pero no tenía ni puta idea de qué hacer ¿Dónde está la reacción? Tíos, eso me lo pregunta mucha gente ¿Sabéis cuál es el problema actual con la reacción? Que yo gasto todo mi sentido del humor con vosotros ¿Habéis visto cómo me acabo de descojonar? Eso es el sentido del humor saliendo de mi cuerpo Disparándose a través de mi cámara hacia vuestras caras ¿Qué pasa cuando lo gasto? Pero es que la reacción no las hago así, realmente Yo miro el capítulo seriamente Y voy apuntando bromas que se me ocurren O sea... ¿Has visto esa gente que se ata A algún sitio con unas cadenas Rollo huelga de hambre? Esto es lo mismo ¿Cuánto es la diferencia de votos? La diferencia de votos es abismal 44 a 39 Ah, no, no Es de 5 No había visto una diferencia de votos tan alta En toda mi puta vida 5 ¿Dónde voto? Lo he puesto en el chat de... En la sala My fucking story No me carga la sala A mí tampoco me carga la sala Sala de suscriptores Ah, ya, ya ha cargado Ya he hecho spam Pero ayer es hoy Y entonces hoy es domingo V Tu respuesta no es válida V Me has pillado, Gatobot Es que no tengo instalado el Overwatch ahora Un Battle Royale de los viejos tí... Que no... Los Battle... Pero si las pongo en... En el canal de... De cosas Las pongo en el canal de Twitch subscriber Qué problema... No, no, no ha sido eso Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho Paper, please O un Akinator Un puto Akinator A ver Luego pongo el Akinator Vamos a ver cómo es este juego ¿Hay desnudos? Sí, sí, venga, desnudos Vale, eh... Historia o Eterno Historia o Eterno ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Bueno, historia Día 1 Enhorabuena Gracias, padre Adiós, madre Y a todos vosotros Felicidades A ver, ¿cómo es el...? Vale, es azulito Vale Es del 84 La exceso en caja De Singleton Me vale usted Venga, pase Un placer Siguiente persona Pórtese bien Vive con tres Usted es sin cansina Subpapeles, por favor Usted parece ruso Ante... Antegria Gloriana Gloriana Espera, esto no lo pillo Pone Gloriana Esto puede entrar Porque no veo Gloriana Aquí, en ningún lado Sí que es válido Está bien No, no, no La ciudad no encaja La ciudad no encaja La ciudad no encaja Y me haces perder el tiempo Con tus gilipolleces Fuera de aquí Siete personas Le tenía que haber interrogado Fuck Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? No sé Turismo Duración de su estancia Puede que unos días Puede que unos días Está usted Usted está de broma Esto no encaja Su identidad no concuerda Por favor Déjeme pasar Ay, Dios Ay, Dios Fuera de aquí Siete personas Es que así voy súper lento Porque No sé No sé No sé No sé No sé No sé Usted es muy alta No, coincide No coincide el peso Usted, usted, que, en serio Le tengo que decir a la señora que está gorda Usted está demasiado gorda para ser la de la foto ¿O cómo va esto? A ver ¿Dónde salen los kilos, tíos? A ver ¿Dónde salen los kilos? En su esta no aparecen los kilos Abajo a la derecha ¡Ah! Los kilos A la pelota Claro, 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 no Pase, señora, pase Perdone No le ha llamado gorda Adiós Gloria Artosca Siguiente Asesino ¿Dónde está lo del asesino? Tengo que hacerlo con el periódico No tengo el periódico aquí ¿Dónde está el periódico? No está aquí Ah, vale, vale, vale Así es Vincent Lestrade La foto Discrepancia detectada ¿Usted es Vincent Lestrade? ¡Mierda! ¡Dónde está el periódico! No está aquí Ah, vale, vale, vale Así es Vincent Lestrade La foto Discrepancia detectada ¿Usted es Vincent Lestrade? ¡Mierda! Oiga, yo no la maté Me tendieron una trampa No se crean las mentiras de la república Déjenme pasar Y un huevo de pato oído Fusiladlo Aquí no, no Quiero que salpique toda la sangre ¡Pa, pa, 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 pa! Detenido está Ahí está Hecho Eh... ¿Vamos a activar algo o qué? Les puedo poner calefacción Les puedo poner calefacción Eh, puedo guardar la partida No tiene ticket el niño ¡Muerto! ¿Puedo guardar la partida O solo me salgo? Ya está guardada ¿Qué le pasa al hijo? Hay que reservar el nombre del guau Hay que reservar El nombre del guau Ha estado gracioso, ¿eh? Me ha gustado más de lo que esperaba Reserva tu nombre Si no me pide datos Venga, sí Págalo con Paypal Me da igual Suscríbete ¡Enhorabuena! Vale ¿Y ahora qué? Ahora si me meto en la pantalla De creación de personajes del guau Supuestamente ¡Hola, bonis! ¿Regalaste la expansión del guau? Eso sí que me suena Sí Y empecé a jugar por eso otra vez ¿Que mi maza está sangrando? ¿Dónde está? Vale, 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 vale ¡No está instalado! ¡No está instalado! ¡No está instalado! El juego no está instalado Así que vamos a jugar a Mayotori Una instalación sólida Vamos a jugar a... Es que tendrá que haber un montón de peña metiéndose Y estará fallando Conectarse No podemos entrar en esta cuenta de Blizzard ¿Por qué no puedo entrar en mi cuenta de Blizzard? Ahora jugamos a Mayotori Chicos Dejadme un momento Esto es importante Calagra Erick ¡Primido el Axie! Sazar Entrar Buah, va a estar roto esto En este directo La verdad Matar gente Y expulsar a gente de mi país Sí, ganaron los chorros en Argentina Y el dólar subió 30% en un día El dólar ha subido más todavía Una vez te regalé un peluche de poro Vestido como tú Sí, el calaporo Está... Harás un 24 horas de Classic No haré un 24 horas, ¿no? Pero jugaré bastante Todo depende Lo de siempre Depende de la cantidad de gente que se apunte y lo vea Si me pongo a jugar al Classic Y me quedo yo solo viéndolo Pues entonces diré Chicos, me voy a dormir ¿No te parece una estafa que se pague mensual? Bueno No sé Es de Blizzard Yo soy muy de... Quien lo pasado con la que yo jugaba No se meterían en el server español Ahora que lo pienso Domingo de juego aleatorio Y domingo de Wo ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que entonces subirían el Wo super lento Si solo puedo jugar al Wo Una vez, cada dos semanas Me voy a morir Cala, y el domingo meditando Pues casi... Ya veo que Ripper on Ro No ha conseguido convertirse en un reto No Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales Veinte en total Los trece planetas se alinearán dentro de poco Y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía Cuéntame más Por despedirte se fueron 300 viewers Pero tío, que no me he despedido Que es la gente Abba creció con su madre Nunca conoció a su padre Su madre siempre le contaba historias sobre princesas que vivían en reinos mágicos No, no estoy en Yuchatin Estoy en Mayotori Un tía Abba decidió que quería ser una princesa Cerró los ojos y lo deseó muy fuerte Cuando nos... Veinticinco mil miligramos Solución oral Es... Colacalficerol O sea, es vitamina D ¿Quién se la tiene que tomar? Cala ¿Por qué se la tiene que tomar Cala? Porque no sale nunca a que le dé la luz del sol Así que chicos Si sois hikikomoris como yo Podéis tomar un poco de Deltius 25 mil miligramos Vitamina D Jeje ¿Quién dirigió la peli... Obras made in Spanish De Narumi ¿De qué deporte trata el anime Juryo Nice? Golf, curling, patinaje artístico Hockey sobre hielo Hockey sobre hielo Patinaje artístico De golf Pa, pa, pa Ven aquí JJ Boom Velocidad ¿En qué videojuego de Final Fantasy los protagonistas viven en un continente flotante? Vamos ahí Eso es Hagamos esto por Abba ¿Qué océano rodea a Sri Lanka? El artístico El artístico El ártico El pacífico El atlántico O el índico Océano atlántico Océano pacífico Océano índico El pacífico Es Sri Lanka 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 El índico Es Sri Lanka Vos me estás mamando gallo Eso es mentira Juego Estás equivocado Lo voy a mirar Google Maps Qué gilipollas en escala Eh... Bueno Eh... Eh... Bueno Mi localización pone que estoy en Zaragoza O sea que no me jodáis No estoy en Zaragoza Te atrapé Te atrapé Eh... Bueno chicos Se acabó el directo Google está equivocado Yo no soy de Zaragoza Vamos a... Otakus golpeando la puerta Ah pues sí que es el océano índico ¿Y cuál he dicho yo? ¿Cuál he dicho yo? El pacífico Claro El atlántico es el que siempre cruzo No, yo dije el pacífico Pero claro Me olvidé del índico Sí, es el índico Abre cobarde Ride para casa de cala Eh, eh ¿La jarra? ¿Por qué se ha roto la jarra? Google está equivocado Yo no soy de Zaragoza Vamos a tu casa A ver Es Rilanka Que está aquí Es Rilanka está En el mar arábigo Y el golfo de Bengala Otakus golpeando la puerta Ah pues sí que es el océano índico ¿Y cuál he dicho yo? ¿Cuál he dicho yo? El pacífico Claro El atlántico es el que siempre cruzo No, yo dije el pacífico Pero claro Me olvidé de la Con lo bonita que estaba Eh Let me Y me descojono Sigamos con el juego chicos Si voy te llevo té o café Té Té por favor ¿Cuál de estos? La niña sectaria de Gatomod Suena bajísima hoy No sé por qué ¿Cuál de estos animes No está basado en una novela ligera? Oreimo Bakugan Bakano O Full Metal Panic Bakuman M Muy bien Gala Muy bien ¿En qué año se estrenó en cines La película Matrix? 1991 1999 1997 O 1995 Voy a decir 1999 Bien Joder Cala CD100 Ya ¿Dónde estábamos? Oh sí Algo peligroso Hagamos un trato Vale ¿En cuál de estas películas de Disney Hay un personaje llamado Stromboli? Pinocho Los artistos Los aristogatos Robin Hood O Bambi Pinocho Lo que he descubierto De mi último directo De Disney Es que la respuesta Que no sabes Siempre es Polilla Ok Polilla ¿En cuál de estas series De animación El protagonista es un gato? Hora de aventuras El asombroso munso De Gumball Samurai Jack Historias corrientes Creo que Gumball Es un gato Vale Bien ¿Cómo se llamaba La aeronave Que soltó La primera bomba atómica Enola Gay Potemkin Yamato Hidenburg Esto es un cepo ¿Qué piezas de la trifuerza Tiene Zelda En el videojuego De Legend of Zelda Ocarina of Time? La trifuerza de la sabiduría Trifuerza del valor Trifuerza del poder O trifuerza de la magia A ver Ocarina of Time Que nunca ha jugado A ningún Zelda Es en el que cambia De tiempo O sea Que debería ser Algo relacionado Con el tiempo Como la sabiduría Vamos Petabuela Aquí aunque no lo estáis viendo Hay un ciclista Con la cabeza rota La chica estaba tan impresionada Que se quedó sin palabras Que le jodan A los ciclistas Vale Seguimos con Mariano El Petabuelas Fátima O Julieta Que no sé por qué Parece que la van a ahorcar Fátima La mujer Barbuda O Mariano El Petabuela Seguimos con la historia De Mariano Vale Sigamos con la historia De Mariano Mariano conectó Con su novia En más sentidos De los que había imaginado Oh Que caballero es Es un puto caballero Que bueno El creador De Mayotori Se hizo Ah no lo sabía Me mandó el juego Este que es una pelota De ping pong Que sube Pero no lo sabía No podía pensar en cosas Se volvió astemio Bárbara Julieta O Oliver Tío Quiero seguir Vea Julieta a la horcada Vamos con Julieta a la horcada Julieta a la horcada Julieta había conocido A un chico en el baile Ay no Esto era lo de Julieta ¿Por qué he elegido a Julieta? ¿Por qué me dejáis elegir? ¿Por qué no me detenéis? Dios No quería a Julieta Un chico maravilloso Llamado Romeo Buah Pero él era de una familia enemiga La familia de Julieta Ya me sé la historia Pero Julieta Ya lo sé Se asomó al balcón Sí, lo sé Asesinado por un jabalí ¿Cómo se llama el protagonista Del videojuego Red 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 Dead Redemption 2 Arthur Abigail Dave Annabelle A ver Sé que es un tío Dave Arthur Pff Mi zorra ¿Qué bebida alcohólica Se menciona primero en la Biblia? Cerveza Hasta aquí ya se estaba hablando Con otra chica Eres un putero, Carl ¿Iba a pedírselo a ella? No se lo pidas a ella Pídemelo a mí Deseo Bárbara Cerrando los ojos Cuando los volvió a abrir Allí estaba Lariat Lariat le ofreció el trato Y Bárbara lo aceptó ¿Quién es el rey de Poniente Al principio de la serie de televisión Juego de Tronos? Ned Stark Petir Bailish Robert Baratheon Jaime Lannister Robert Baratheon Asesinado por un jabalí A no ser A no ser A no ser Que alguien se suscriba Y cuente un chiste Si alguien se suscribe Y cuenta un chiste Juego una ronda más Y si no Me voy a cenar Fueron dos horas De carga de pantalla Pero con un buen Hemos tenido Pero con un gran Con un gran objetivo He conseguido Guardar Calátoras No joder Ah es del creador de Elfenlight Entonces eso explica muchas cosas Eh Si joder Era Pero no era tan gore Como Elfenlight Pero si que tenía unas partes En plan super crueles Dios Lo de la Lo de la gente derritiéndose Las chicas Recuerdo que había una chica Que no tenía ni brazos ni piernas ¿Verdad? O algo así O sea era Estaba bien perrón Eh Sigamos Con Kimetsu en dos días No voy a pronunciar ese título Porque sé que si pronuncio Que el domingo Vamos a jugar a tal Me vais a obligar a jugar a tal Así que no lo voy a decir No lo voy a decir Me callo Yo no estudio el lunes Hombre ya sería lunes realmente ¿Viste? Pero un poco Otaku es hackeado por franceses Cala ese es PvP Ya bueno Pero el PvP En el En el Classic era la polla Un Wow Sólido Si era el gentayo Seguirá lagueado Nunca Bueno Contadme Vuestra vida Es el servidor En el que ¿Qué puedes construir Con un palo Y dos maderas En el videojuego Minecraft? Me alegra de que me hagas esa pregunta Está claro que lo que puedes hacer Con un palo Y dos maderas Es Un palo Y dos maderas ¿Una valla? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? Sus papeles Por favor Otro que no es de Astorcia Tío Que no quiero gente Que no sea de Astorcia Fuera de aquí Solo Astorcianos Siguiente persona A ver Hábleme Fuera de aquí Abrir esta duana Ha sido un error Dame mi nombre Reservar un nombre Tienes que suscribirte Para reservar el nombre Pues lo va a hacer Tu puta madre Eh Chicos Vamos a jugar a Mayotori ¿Me suscribo o no? ¿Qué hacer? Sí, sí Tío, ¿qué mierda? Tío, ¿qué mierda? Ahora estoy enfadado Porque estoy aquí En vez de allí Coño Eras el único hombre Hmm Sé bien las fiestas A las que voy Esto no se ve en Japón ¿No? Esto no se ve Ah, bueno Eh Ya que decís tanto Lo de Ya que decís tanto Lo de ya basta Freezer Vamos con Freezer He encontrado A dale Vale, no os lo vais a creer Freezer se está tirando a una asiática Come on Freezer He encontrado Con un montón de españoles En la fiesta Españoles What? Eh, cero Vamos allá La cosa de este juego Es que no te maten, ¿vale? Nació una niña Su nombre Abba Abba creció con su madre Nunca conoció a su padre Qué fea Queda la jarra aquí Eh, sí El... Espérate El instalador del... Eh, eh, eh WoClassic ya es jugable Rápido Cerramos en Bayotori Gloria Artorca ¿Por qué me han matado? Te quedaste sin dinero ¿Y cómo se gana el dinero? La gorda era gordo Y mató a Dimitri ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Fuera broma No hay español Pero no lo va a ver Ah, yo pensé que lo iba a ver Ah, bueno Por lo general son risas y risas En este momento Sin embargo Tiene una expresión aguda En su rostro Ella continúa perforando a Mapple Con estas nuevas palabras Perforación Tu sueño es Mapple está en una pérdida de palabras No puedo encontrar Le falta psicopatía, sí Y un icono de router Sí La cámara lenta ¡Gubidol! ¡No mires esto! ¡Maldita sea! ¡No lo mires! ¿Le da órdenes? ¡No, no, no! ¡Hago recomendaciones! Puto reproductor, tío No funciona Se han quedado gilipollas A ver Si lo hago muy pequeñito No es ilegal Chunchumaru me gusta No, chunchumaru Chunchumaru mamadísimo Voy a bajarme el volumen Que lo tengo muy alto Ahora os lo subo a vosotros No os preocupéis Por ahí En uno de los armarios Es normal que tarde tanto O se habrá bugueado Hay expertos del WoW En el chat Pero qué buen directo del WoW Está sin cola Pero no pone que esté en cola Al final no pongo Evangelion Ni nada Pero es que ver estos vídeos Ver estos vídeos Entre que me deprime Y me alegra la vida No, esto no lo voy a borrar, Diego ¿Por qué te mandas? Desde todo gracias al Pepe El payaso del Bondage Sí, yo también lo creo Se dirigen a mi habitación Con los instrumentos en mano No puedo evitar sonreír Mientras veo sus espaldas Desaparecer detrás de la puerta Voy a mantener un ojo En las dos Ya que mañana estoy libre Voy a mantener un ojo En las dos Podrán tocar más libremente De esa manera también Diego ha dicho Ahora tres suscripciones ¿Por qué no? Gracias, Diego ¿Qué debe sonar? Pero que sí Que le he inspeccionado el ticket Coño Sus papeles, por favor Este juego es demasiado tenso, eh Esperaba un juego más relajado Mujer Bueno, vale Del 83 Leslerandia El ticket Usted no puede pasar Con este ticket Coño A ver, el ticket Y la fecha No encajan Y venganzas ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Pensar Que alguien que viaja 3.700 años En el futuro Y arregla el mundo Con tres poleas No es un argumento Más enrevesado No jodas Ay Cala ¿Cómo usas aire acondicionado? Eso no es súper costoso En España ¿Por qué? Es como la electricidad Caneki se vio obligado A buscar un trabajo Cuando volvió a casa Estaba tan cansado Que ni siquiera le apetecía Jugar a videojuegos En su lugar Se dedicó a quejarse De ellos En foros de internet Caneki se ha vuelto Tuitero Caneki se ha vuelto Un tuitero Tíos Caneki se ha vuelto Un puto tuitero Eh Administrador de tareas Bienvenido Koeman Bueno pues ya lo he cerrado Disfrute de aulas Sin interrupciones Bien ahí Vamos a empezar otra vez Como son Por la falda Joder Quedan once personas Para la falda Y voy a ir a por agua Perdonaros Tengo que volver a por Es que hoy estoy bebiendo Un huevo Hoy estoy bebiendo tanto Que desearíes Que no estuviera bebiendo tanto Pero no todos los deseos Se cumplen Conceptor de alarme Solucido conNS ¡T ט lอกando y tithara! Él se ve pivotando You too! ¡Niàm crowd Nio nianaa nianya nianya! Yeniniure nianya nianya! Ya estoy aquí ¿Qué pasó? Algo malo en su lugar Con algo de duda en su corazón Ava aceptó el trato y la trivia empezó ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? Vale, no recordaba que esto fuera así de jodido Esperar que me baje el volumen Y os lo suba a vosotros ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? ¿Washington? No ¿Nuevo México? Está abajo, no ¿Oregón? No Ahora mismo Y de regalo El último de los nuevos emoticonos que tenemos Porque ayer la cagué y no es En Battle.net Ah, vale, vale Tengo que volverlo a abrir Hola, Bonis ¿Regalaste la expansión del Wo? Eso sí que me suena Y empecé a jugar por eso otra vez Joder, ¿cómo le pongo nombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo le pongo nombre? Pero que ¿Cómo se le pone? Con una etiqueta ¿Y cómo hago una etiqueta? Ah, no puedo No sé No sé qué hacer Me pongo a picar hacia abajo Por hoy Domingos de Minecraft No, todos los domingos no Vamos a hacer una lista ahora De cosas que hacer Y si queda gracioso todavía La norma de Minecraft Vamos a hacer una lista ahora De cosas que hacer Y si queda gracioso todavía La norma de Minecraft es picar hacia abajo Vale Es que aquí hay agua No puedo picar en agua Con el reloj de la mesa Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale Sus papeles Vale Usted es del mismo país Que el otro hombre No está caducado ¿Qué coño es Antegria? Ah, vale Antegria es el nombre de la ciudad Vale, vale, vale Y Gloriana ¿Qué coño es Gloriana? ¿Qué coño es Gloriana? Y... ¿Qué coño es Gloriana? ¿Qué coño es Gloriana? ¿Qué coño es Gloriana? Y... Y... Si que había pistolas Os dije que había pistolas, coño Chobits No significa nada ¿Harás otra firma de libro? Si, pero también es cierto Que a partir, yo lo dije ya A partir del 2020 Aparte de que se nota un montón Cuando empiezas a desaparecer más de Youtube Los eventos dejan de llamarte Se nota bastante A partir del 2020 haré muchísimo menos eventos ¿Vale? Esto lo que tenía ni brazos ni piernas, ¿verdad? O algo así O sea, era Estaba bien perrón Eh, sigamos Dios, me pica la puta nariz No, no es un spoiler Empieza, empieza sin nada Ey, nueve personas ¿Nueve personas? Para la minifalda Eh, ¿dónde están? Diana, la he liado Vale 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 No, 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 no. Ah, yo pensé que lo iba a ver. Ah, bueno. ¿Dónde miro el ticket? Sí es válido, ¿por qué? ¿Cómo lo sabéis? La fecha es el día en que se usa. Ah, vale, es la fecha. Vale, 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 vale. 1982, 11.25. Vale, tome su ticket. Eh, está usted aprobado. Rápido, necesito mi dinero. Me pagan 5 dólares por cada capullo de vosotros que entra. No, 10 dólares. Depórtalo por otaku. Sus papeles. Buenas noches, Catherine. Enviar. Creo que esto fue lo que mandé. El año no existe. Voy a beber. 1257. Lo han acertado. Mira cómo se pelean. Y este punto, aunque puedo entenderlo en su experiencia, ¿vale? El hecho de utilizar la palabra disfrazarse es exagerado. Dado que... Bueno, no sé si lo voy a decir después, ¿vale? Pero la ropa sigue siendo ropa, tanto mi kimono de aquel momento como su camiseta a rayas con corbata, ¿vale? Solo que la mía mola un quintama y medio más. Y por eso prefiero llevar mi kimono que una puta camiseta normal. De decir, yo soy lo que soy. Y soy... No, cala. Ahora somos... Somos cuatro personas que nos hemos quedado aquí. Perdí 300 personas. Pero ¿por qué la gente no se puto entera, tío? Dije que iba a volver. ¡Maldita sea! Murieron 2.000. Vamos a volver con música épica. ¿Dónde está Conan? ¡Qué gilipollas eres, Cala! Eh, bueno. Eh... Eh... Bueno, mi localización pone que estoy en Zaragoza. O sea que no me jodáis. No estoy de Zaragoza. Te atrapé. Te atrapé. Te atrapé. Eh... Bueno, chicos. Se acabó el directo. Muy bien, Cala. Muy bien. ¿En qué año se estrenó en cines la película Matrix? 1991, 1999, 1997 o 1995. Voy a decir 1999. Bien. Joder, Cala. C de 100, ya. Es verdad. Es verdad, es verdad. ¿En qué ciudad se encuentra la catedral de Notedrán? París, Praga, Londres, Florencia. Por poco esta pregunta deja de... ¿En qué día? Un granji. Gracias. Ahí he vuelto a la votación Una vez más Ahí he puesto otra vez la votación Puedo hacer spam en mi canal Porque nadie me banea Ahí he puesto otra vez la votación He puesto la votación dos veces Cara, le dije a mi jefe que hoy es domingo ¿Te ha hecho caso? ¿Votación para qué? Yo que sé Es para hacer algo ahora ¿Puedes entrar? Gracias Vale la pena comprar la versión censurada A ver La versión censurada la puedes quitar la censura Aunque te compres Aunque te lo compres en Steam Te viene con el porno Solo tienes que activarlo Vale Y en Switch No tengo Switch Barrita para Switch Barrita para Switch Con los dedos Toma ya Helen El doctor Seiner Me ha dado tu información De contacto para Tratar al asunto De la cancelación Del programa artístico Mi paciente Martin Achimbaut Ha realizado grandes progresos En su terapia Desde que empezó a pintar Con los dedos Sin embargo Apenas una semana después De que se haya cancelado El programa artístico Sus afirmaciones esquizofrénicas Sobre una llamada superior Se han disparado El coste de la clozapina Supera con creces Los escasos dólares Que están ahorrando en témperas Así que no entiendo La lógica de esta decisión Gracias por ver el video Ah, un vidrio Vale, vale, vale 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 Bueno, es sencillo Solo tengo que rehacer Lo que ya he hecho Y nada puede salir mal ¿Verdad, amigo? Voy a pasar por Gracias por ver el video Gracias.